Una enfermedad que no tiene cura. El bachatero y Oscar Sarante era un pionero del género. Foto, captura, Instagram. El bachatero y Oscar Sarante murió este lunes en un momento en que nadie se lo esperaba. Considerado uno de los pioneros del género, el artista falleció con tan solo 49 años. Poco se había escuchado de la condición de salud del intérprete de Llora Alma Mía, hasta poco antes de su muerte cuando su hijo Darlene Sarante publicó en Instagram que su progenitor estaba muy delicado y su esperanza de vida era muy bajita. El joven agregó que el señor había hecho su obra dos veces, en referencia a que el exponente habría superado unas recaídas previas. Pero lo que quizás muchos desconocían es que Sarante sufría de fibrosis pulmonar paréntesis que abre FP paréntesis que cierra, una enfermedad que no tiene cura y de la que hay más de 200 tipos diferentes. Esta enfermedad provoca cicatrices en los pulmones que dificultan la respiración. Estos cicatrices se ubican alrededor de los pequeños agos aéreos, conocidos como alveolos, en los pulmones. De acuerdo con la Asociación Americana del Pulmón, el más común de estos padecimientos es la fibrosis pulmonar idiopática o FP, que no tiene causa conocida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Exposición a productos químicos, humo del cigarrillo, enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la esclerodermia o el síndrome de Sioden. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERT, o cuando el ácido del estómago regresa a la garganta hasta llegar a los pulmones. Antecedentes familiares. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis pulmonar? Falta de aliento, especialmente durante el ejercicio. Tos seca y persistente. Respiración rápida y superficial. Pérdida gradual de peso, cansancio, dolor muscular y en las articulaciones, acropaquia o ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos de manos y pies. Otros datos claves. No hay cura para la FP, pero la enfermedad a menudo se puede controlar mediante medicamentos, actividad física y terapia de oxígeno. Algunos pacientes con FP serán candidatos para un trasplante de pulmón. La FP es una enfermedad que empeora con el tiempo. En algunos pacientes, progresará rápidamente, mientras que otros podrían permanecer estables por un tiempo prolongado. Se diagnostican, aproximadamente, 50,000 nuevos casos de FP y cada año. La mayoría de los pacientes comienzan a notar síntomas entre las edades de 50 y 70 años. La enfermedad es más común en los hombres. En algunos casos, la enfermedad no se diagnostica a tiempo porque puede confundirse con otras condiciones respiratorias. Sobrevivencia a la enfermedad dependerá de cada caso, es decir, el estilo de vida del paciente y los tratamientos. Pero, en los casos extremos, la expectativa promedio de vida es de entre 2 a 4 años. Para más información, visite la página web de la Asociación Americana del Pulmón.